Bienvenidos a Rony Analiza. La Corte Penal Internacional avanza en el proceso contra Maduro y Maduro se retira de Apure aceptando la total derrota contra las disidencias de Gentil Duarte. Una situación que podríamos decir que no va estrictamente relacionada una con la otra, pero en realidad sí. Lo que pasa es que la dictadura madurista está temblando y el fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, también está temblando día a día, porque el proceso en la Corte Penal Internacional avanza y con eso se podría determinar la detención y captura de Maduro en cualquier parte del mundo. Una determinación por parte de la Corte Penal Internacional de capturar a Maduro deja por fuera todas esas teorías de que las sanciones son unilaterales por parte de los Estados Unidos. Y por otro lado, la salida y derrota total del dictador Maduro del Estado Apure significa que el grupo de las disidencias de Gentil Duarte ganaron, ganaron y derrotaron a la dictadura madurista. Bueno, es una situación que no es precisamente lo esperado, porque ahora quienes establecerán las normas de interrelación dentro del Estado van a ser estos grupos irregulares, lamentablemente. Pero, por supuesto, esto no deja de ser una derrota para el dictador Maduro, quien ahora tendrá que establecer mecanismos de acuerdo y negociación con estos grupos irregulares tan complicados como lo son los grupos de Gentil Duarte. Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Comenzamos. La Corte Penal Internacional anuncia que el caso Venezuela pasa a la tercera fase. Y bueno, ustedes saben la relevancia que tiene esos mismos días y si quieren después hablamos sobre ese tema. Yo creo que es un elemento que resume el trabajo de años y de entrega y de sacrificio de 22 o 23 años de lucha, que se resume en ese evento, en ese día. O sea, todos los venezolanos que han caído, todos los medios de comunicación que han cerrado, toda la gente que se ha tenido que ir por la frontera, la señora que está cruzando el río grande y los brazos de un muchacho que no sabemos cuántos kilómetros caminó. Pero allí, en ese día, el mundo dice, son unos criminales. O sea, y eso lo hemos hecho todos juntos. Yo creo que tenemos que darle la relevancia y la importancia que tiene en esta lucha épica que ahora tiene una gran trascendencia para el resto de la mujer. Han habido momentos nefastos. Acabamos de escuchar a María Corina Machado, quien confirma con absoluta claridad que el proceso ante la Corte Penal Internacional contra el dictador Maduro por crímenes de lesa humanidad está avanzando. Y eso, por supuesto que colocará al dictador en una seria, seria posición, porque se vería muy complicado con la posibilidad de ser capturado en cualquier parte del mundo. E incluso, como algunos dicen, con la eventual posibilidad de que un grupo internacional se encargue de hacer la extracción del dictador Maduro. Por otro lado, lo que anunciábamos. Maduro se retira de Apure, confirma su derrota y con eso las cosas cambian totalmente en el Estado. ¿Será que Maduro está cambiando de estrategia? ¿O que simplemente aceptó que deberá ahora negociar con Gentil Duarte? Y ya no, con Iván Márquez. El ejército de Venezuela se retira de la zona donde se enfrentó contra la disidencia en la frontera con Colombia. Tras dos meses y medio de conflicto, el balance arroja a 16 militares que perdieron la vida, 8 secuestrados y algunos desaparecidos que no se sabe dónde se encuentran. Los grupos irregulares se mostraron celebrando por la retirada de la dictadura de Maduro de ese lugar, lo cual los deja como vencedores del conflicto. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha marcado un repliegue en su enfrentamiento con las disidencias de Gentil Duarte en el Estado Apure, a casi dos meses y medio desde que se inició el conflicto armado el 21 de marzo de 2021 y que le ha costado a la institución venezolana 16 militares perdidos, ocho secuestrados y muchos más desaparecidos. Gran parte del personal fue despoblado y desplazado de la zona. El 28 de mayo, numerosos militares del ejército y los rurales de la Guardia Nacional salieron de la zona en la vía desde la Victoria hasta la Soledad. No quedó ninguna de las nueve alcabalas que había desde la Victoria a Aguas Dualito, solo quedaron dos de las siete alcabalas a punto de control. La mitad del personal militar que fue llevado durante estos dos meses salió del lugar. Los tanques de guerra fueron trasladados hasta una instalación militar cercana a la Victoria. Los vehículos que estaban en buenas condiciones también fueron llevados hasta ese lugar. Lo que sí se llevaron fue los carros dañados, las tanquetas del CONAS estaban ocultas, pero ya las sacaron y las tienen en el comando de la GNV en la Victoria. Militares dijeron a la prensa que les han asegurado que sustituirán a todo el personal que quedó por ahora en la zona. El sábado 29 de mayo, en la noche se oyeron ráfagas de armas y luego cuatro estallidos de lo que serían probablemente bombas o minas antipersonales en la primavera. Ya se aseguran que el ejército venezolano está desactivando las minas que supuestamente habrían colocado los grupos irregulares. No sabemos qué tan cierto es, pero por información de inteligencia, se supo que la carretera entre la Victoria y el Nula está minada en varios puntos. Es importante destacar que esa misma noche, el 28 de mayo, los grupos irregulares se mostraron en el pueblo de la Victoria, el Ripial, la Capilla y Santa Rosa, celebrando la retirada militar de las fuerzas del dictador Maduro. En el pueblo hay varios disidentes de los que estaban al mando de alias Fairley, que aseguran que se van a enfrentar con hombres de la segunda Marquetalia, porque tienen información que ellos son quienes los van a combatir ahora y que el ejército venezolano se fue, se rindió y ya no le tocará pelear más. Los enfrentamientos, el 26 de mayo a las 12.20 pm, la disidencia de los grupos irregulares de Gentil Duarte dispararon contra las voladoras de la Armada Colombiana, que se desplazaba por el río a la altura del sector motillero y a la Capilla. Se inició, obviamente, un fuego cruzado entre los militares colombianos y los disidentes, lo que aterrorizó a los habitantes del sector. Voladoras es el nombre que los habitantes de la frontera le dan a las embarcaciones rápidas con motores fuera de borda, normalmente utilizado para el transporte de personas o materiales de diverso tipo. Aquí, en Venezuela, no hay gobierno. No hay gobierno para este grupo, dice un habitante del sector, quien expresa su indignación porque es agente de las disidencias ando uniformada y armada dentro del territorio venezolano. En diálogo con la prensa, agrega a este ciudadano habitante del lugar que el grupo irregular es visible con sus uniformes y armamentos desde Santa Rita hasta la Capilla. Se los ve, se han metido para los arenales donde se han atrincherado. Agregando que eso ocurre desde que se agudizó el problema en marzo del pasado mes. El ataque de la guerrilla contra las voladoras de la Marina Colombiana se originó cuando los militares colombianos les decomisaron dos falcas, es decir, dos canoas grandes y planas, a las que hacen unos techos de lona y de plástico que tiran de lado al otro lado del río, con los cuales las disidencias estaban transportando alimentos para sus campamentos dentro del territorio venezolano. Las dos falcas estaban llenas de mercado. Los grupos irregulares se molestaron con la Marina Colombiana y subieron en moto para emboscarlos en la orilla del río Arauca. Cuando las voladoras de la Marina subían, los guerrilleros les cayeron a plomo. Ahí se armó el enfrentamiento porque los marinos colombianos respondieron al ataque, finaliza diciendo. Desde que hace unos días atrás, el grupo de Gentil Duarte filtró un video como fe de vida con los ochos militares que tienen secuestrados, no ha habido respuesta por parte de la Fuerza Armada ni de los altos jerarcas del gobierno. El repliegue del ejército en Apure podría facilitar la entrega de estos militares secuestrados o podría recrudecer si es que la estrategia cambia. Y como dicen, serían los de la segunda Marquetalia los que se enfrenten ahora contra el grupo de Gentil Duarte. Bueno, al final tenemos que decir que el proceso de liberación de Venezuela tarda, pero llegará. Llegará con absoluta certeza porque el dictador Maduro no se podrá esconder de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido y que la Corte Penal está investigando. Y si se le ocurre aliarse nuevamente con otro grupo, esta vez con el de Gentil Duarte, demostrará con absoluta contundencia su condición de delincuente. Pero si por otro lado decide mandar a pelear a la segunda Marquetalia y que se enfrenten a ellos, demostrará que es débil y que no tiene él las capacidades para enfrentarse a ninguna fuerza internacional. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta, de alguna manera suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Dejen su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza. ¡Gracias!